Bastaron unos segundos para que esta vivienda colapsara debido al deterioro de una bóveda sobre la que habitan varias personas del pasaje América del Sur, Colonia Harrison, Barrio San Jacinto, en San Salvador. Son decenas de viviendas las que están en peligro de terminar como las dos que se encontraban en este lugar, situación que ha dejado en zozobra a la familia abrigo. Eso que pueden ver aquí y esta otra casa es aquí donde yo vivía. Estoy viviendo donde un familiar que me ha dado ahí amontonadito, pero ahí estamos. Pero si yo quisiera que nos pudieran colaborar para algún lugar donde yo poder alquilar o poderle dar a mis hijos ese lugar. Es un problema que les ha afectado desde 2005. Todo inició con este agujero que hizo desaparecer a un mesón de la zona. Este era el mesón donde aquí vivían aproximadamente unas 15 personas y se hundió la parte del fondo, que así empezó la cárcaba. La noticia fue publicada en un periódico que aún conservan como un triste recuerdo. Ahora el problema ha aumentado con las lluvias de la época y pone en riesgo el bienestar de quienes habitan en el lugar entre los que se encuentran hasta personas discapacitadas. Yo espero que también el gobierno le ponga énfasis a ayudarle lo más pronto posible a cada uno porque todos somos de escasos recursos. Sí, mi casa es esta de color celeste y estoy pegada donde está la cárcaba. Y ya mi casa al principio me dijeron que no había peligro, pero de tanta agua ya estamos a unos límites que si ustedes pueden ver el señor ahí, que es un espacio bien pequeño que hay que entre el hoyo y la pared de mi casa. La zona está siendo intervenida por el Ministerio de Obras Públicas, pero los afectados hacen un llamado para que se ejecute una solución permanente y que les brinden un lugar digno para pasar los días. Mientras tanto, Ricardo Grijalva para Tele2.